Esta es la información de empleo y fiscal requerida. La mayor parte de estos campos los conocerá de memoria. Su declaración de impuestos más reciente indica en números resaltados en negritas. Se trata de un 1040, 1065 o 1120. También le proporcionará el año de presentación. Si usted no sabe la última vez que presentó una declaración de impuestos, seleccione desconocido de la lista desplegable.